¡Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad! ¡Ay, para la ciudad! Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad ¡Ay, de felicidad! Piensa remediar la situación El lugar que es toda su ilusión Sí, de alegre Ibarito va Pensando así Diciendo así Cantando así Por el camino Sí, yo vendo la carga Mi Dios querido Traje a mi viejita Voy a comprar Y alegre También su yegua va Al presentir Que aquel cantar Es todo un himno de alegría Eso les sorprende La luz del día Llegan al mercado De la ciudad Pasar Pasar La vallana entera Sin que nadie quiera Su carga comprar ¡Ay, su carga comprar! Todo 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 está desierto El pueblo está muerto De necesidad ¡Ay, de necesidad! Se oíen los lamentos Por lo que quieras De su desdichada Borinquensí Gritiste El jibarito va Pensando así Diciendo así Llorando así Por el camino ¿Qué será de Borinquen Mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos Y de mi hogar? Borinquen La tierra del Edén La que al cantar El gran Cotier Llamó La perla De los mares Hasta que tú Te mueres Con tus pesares Déjame Que te cante Yo también Yo también Esta canción fue dedicada A los hermanos puertorriqueños Y esperando que Dios Les permita Salir de esa situación Tan difícil De parte de ese hermano Julio Lorenzo Espinal Y ¡Gracias!